¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto como siempre de encontrarme con ustedes y comenzamos con el segundo grupo. Si quieren una lectura de caer con esta servidora pueden informarse del costo al 996288415, 996288415. Veamos a ver qué sale con los amigos de Leo, Virgo, Libra y Scott. Tengo que ponerlo en mi lentecito porque los ángeles tienen una infinidad de nombres bien complicaditos. Vamos a ver, pongo aquí y veamos acá. Sale un jamián, qué bonito. Miren que el fuego, el amor, la pasión. Esto indicaría siempre como que vas a vivir un sentimiento. ¿Qué te digo yo? No sé, te vas a apasionar por alguien que pueda traer buenas sorpresas. No veo maldad aquí. Te veo esperanzada también puede ser este fuego un proyecto o algo que tengas en mente. Una prueba importante para los amigos de Leo. Sale aquí otra, qué deliciosa. Mira, estás por buen camino, un buen fruto. Mira, ahí está la cosecha. Dios ha puesto el árbol que tienes tú las frutas bendecidas. Entonces, Leo, te puedo decir que si vas a pasar por algún tipo de viaje, proyecto, exposición, vas a hacerlo excelente. Estás en el colegio, estás en la universidad, tienes que hacer muchas cosas, vas a pasarlo muy bien. Este ángel y azael marca mucho. Mira esa palomita. Tu buen corazón, sobre todo lo que está en el segundo y tercer decanato, marca claramente, acá el número 40 para ti, marca claramente como que tú le vas a tener que dar la mano a alguien que necesita de tu ayuda o de tu apoyo. Vamos con Virgo. Virgo, qué bueno, sale el sol sobre tu cabeza, sobre tu camino. Virgo, el número 48, pero también este ángel habla de tu soberbia y que de alguna forma puede ser que ya es pecado o de repente te hayas olvidado de alguien. Ten mucho cuidado porque no es bueno crecer mucho y olvidarse de los pobres. Ojo, porque todo en la vida da vuelta y ese pobre estará arriba y tú estarás abajo y no te va a dar la mano. Sale aquí un ángel, Caliel, que indica sobre todo que vas a conversar reuniones en el camino para los amigos de Virgo. Hoy día, sobre todo pasadas las 8 o 9 de la mañana, vas a tener reuniones importantes que vas a tener que solucionar. Yo te puedo decir de antemano, esta carta marca tu liderazgo, tu triunfo, mira tu bastón, la corona, un ascenso o algún tipo de cargo importante. Solo en este momento te sale el EMEA, que el EMEA habla de una antorcha. ¿Qué es la antorcha? Hasta en sueños la antorcha simboliza el triunfo con mucho esfuerzo y sobre todo en la victoria sobre enemigos que por ahí han estado fregándote mucho. Mira, ahí está tu antorcha. Entonces no tienes por qué, Libra, sentirte menos que nadie. Sale para los del segundo y tercer decanato, hay que tener mucho cuidado porque indica con toda sinceridad que van a venir pleitos. Cuando salen los ángeles y salen los truenos ya, aparece el trueno ahí, indica que hoy día te vas a levantar. Pasadas las 3, 4 de la tarde, como que no sé qué noticia te va a llegar, que te vas a encender. Sobre todo los que nacieron en los 10 días del centro y 10 días últimos. Cuidado con la violencia, cuidado con la golpiza, cuidado con estar aguantando a gente insolente. Entonces hay que mantener la calma y cuidarme niños y animales. Ese va a ser su labor de ustedes. Vamos con Scorpio. Scorpio sale aquí, Omael. Marca el número 4 y 30. Escucha, 4 y 30 van a ser tus números de suerte. Pero mira que se viene. Ya prácticamente una cosecha deliciosa que hoy día, vas a ver qué pasada a las 4 de la tarde, vas a recibir automáticamente. Un día, esto puede ser no de solamente dinero, sino una buena noticia, una buena propuesta o algo que te va a salir. Sale aquí Mishael, Mishael, míralo. Venció al dragón, al diablo. Prácticamente es un ángel, es uno de las legiones de ángeles que están pegados directamente a Dios, directamente a Cristo. Los demás, otros, hay otros que solamente son para la tierra y otros que están mezclados para poder proteger al mundo. Pero este está directamente ligado a Dios. Es un, es un, prácticamente un ángel que marca mucho, él refuerza tu espíritu, tus buenos sentimientos y, sobre todo, no veo nada malo. Nada malo, aleluya. Escorpio, dice, líbrame de todo lo malo, Señor, y te va a librar, Escorpio. Estás bendecido y puedes tener un excelente día. Suerte.